La verdad que estábamos ansiosos con este tema porque hacía rato ya que lo habíamos pedido y bueno, tuvimos la respuesta que nos prometieron y bueno, vamos a empezar a trabajar sobre esto para que los baños estén en condiciones ya hace años que necesitábamos hacerlo y gracias a la colaboración de la provincia vamos a poder iniciar la obra y estimo terminarlas también. Un año de centenario que también sigue teniendo obras ya hablábamos de la villa y la iluminación LED ahora esto no se para. Sí, 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 la idea es mejorar todo porque siempre hay cosas para hacer en la villa estamos con la parte de luces LED que vamos a poner en los parrilleros todos los anexos de lo que es la pileta, el camino también vamos a terminar lo que es el vestuario que faltaba la parte de las duchas en la misma pileta la parte de hombres y de mujeres así que sí, trabajando, trabajando bastante y tratando de mejorar lo que es el club que ya es mucho, pero siempre hay algo para mejorar.